En principio de este año nosotros decidimos hacer un trabajo más preciso, por ahí un poquito más profundo, con los grupos más vulnerables de las personas privadas de su libertad. Y las mujeres que se encuentran actualmente alojadas en el Instituto Correccional y de Mujeres, en la Unidad Penitenciaria Nº 5, como así también en los distintos anexos, en la Comisaría de la Provincia de Misiones, nosotros comenzamos a desarrollar un trabajo en una primera oportunidad vinculada al tema de violencia de género, la violencia de género padecida por estas mujeres detenidas y privadas de su libertad antes de ser apresadas, lo que motivó que a raíz de esa situación nosotros comencemos a observar y a difundir un montón de otras cuestiones relacionadas al género que vimos en la necesidad de hacer un informe, de hacer un relevamiento, a los fines de poder poner a disposición de las autoridades, del gobierno de la provincia de Misiones, datos precisos, certeros, reales, de cuál es la situación de las mujeres privadas de su libertad, en relación a la violencia de género y en relación a la maternidad, en relación a las mujeres privadas de su libertad y el vínculo con sus hijos menores y mayores de edad. En ese sentido motivó que en el mes de junio comencemos a desarrollar este último informe que se llama Maternidad tras las rejas y que la verdad nos ha llevado a conocer una serie de cuestiones que quisimos poner sobre la mesa, quisimos publicarlos y que la verdad que tiene datos que son sumamente interesantes para poder conversarlos. ¿Tenemos cuántas mujeres que están privadas de su libertad pero que son madres? ¿Hay algún número de emisiones? Sí, sí. En el mes de junio, cuando nosotros realizamos el informe, contactamos 30 mujeres privadas de su libertad que son madres, lo que equivale al 81% de la población femenina dentro del Servicio Penitenciario Provincial son mujeres. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron las conclusiones que ustedes tuvieron a raíz de este informe? ¿Tenemos algún tipo, digamos, de idea? Está muy relacionado al informe de violencia de género que también ustedes presentaron, que como recuerdo hablábamos de que en muchos casos no se consideraban algunos factores como que la mujer quiso defender a los hijos. Justo estábamos hablando de ese tema. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles fueron las principales conclusiones? ¿Cómo es el tema del vínculo también? ¿En el tema también de sus derechos de ellas? Por favor, coméntanos. Sí, si recordás cuando hablamos en el mes de marzo de este año, cuando iniciamos el informe de violencia de género, a nosotros nos había preocupado en aquel entonces los grandes índices de violencia de género que sufrían las mujeres privadas de su libertad antes de ser detenidas. Inclusive había un dato que a nosotros nos llamaba poderosamente la atención que estaba relacionado a la cantidad de mujeres que estaban detenidas por homicidio agravado por el vínculo u homicidio en su relación de pareja, que estaban precedidas a ese hecho por años y años y mucho tiempo de violencia por parte de sus concubinos o de las personas que convivían con ellas, donde en muchas ocasiones nosotros escuchamos relatos de mujeres que manifestaban que tenían que decidir muchas veces entre su vida y la vida de sus concubinos porque donde denunciaban o las instituciones que denunciaban por ahí no llegaban a tiempo o no tomaban las medidas pertinentes o quizás muchas de ellas no sabían dónde hacer las denuncias, no sabían cómo manifestar esa situación y la verdad que han tenido que tomar esa decisión de quitar la vida muchas veces de sus concubinos y que ahora están pagando penas de cadena perpetua o reducción perpetua e inclusive muchas de ellas están esperando la fecha para el juicio y que en su gran mayoría de estas sentencias y en el desarrollo del proceso judicial existe muy poca y casi nada perspectiva de género de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial que están llevando adelante y entendiendo este tipo de causa. En ese sentido, a medida que íbamos desarrollando este informe, ¿qué pasaba con los hijos? ¿Cuál era el vínculo? ¿Cómo quedaba constituido ese vínculo entre las madres privadas de su libertad y su hijo? La verdad que nosotros, el objeto de nuestro informe fue visibilizar la situación relativa al ejercicio de la maternidad desde el encierro, y la relación que existe con la violencia, la relación que existe con el sufrimiento carcelario que provoca el alejamiento o la ruptura de ese vínculo entre madre e hijo. Y la verdad que a nosotros hubieron unas cuestiones que nos llamaban poderosamente la atención y que están relacionadas, en primer lugar, a la falta de perspectiva de género, a los hijos obligados a crecer muchas veces sin la contención materna, las condiciones en las que se ejerce la maternidad, la fragmentación del grupo familiar, la situación socioeconómica que estaban atravesando ese grupo familiar, el grado de instrucción de las mujeres, es decir, los niveles educativos, la vulnerabilidad social, cultural, económica en la que se encuentran y se encontraban las mujeres privadas de su libertad, el deterioro importante que existe entre el vínculo madre-hijo y el impacto emocional que esto conlleva. En ese sentido, nosotros hemos relevado algunos datos que nos parece importante y que quizás lo quiero, y me gustaría ponerlo a consideración tuya y conversarlo, es que de la totalidad de las mujeres privadas de su libertad, el 81% de ellas son madres. Solamente el 11% recibe visitas de sus hijos menores de edad. El 27% de esas madres privadas de su libertad reciben visitas de sus hijos mayores de edad. El 65% de los hijos de las mujeres privadas de su libertad en la provincia de Misiones se encuentran a cargo de un familiar. Y el 35% restante se encuentran institucionalizados en algunos hogares o en algunas otras instituciones de carácter público o privado. En relación a los niveles de estudios, por ejemplo, hemos contactado de que ninguna tiene un estudio universitario completo, que solamente una tiene un estudio terciario completo, que solamente 12 mujeres del total de la población carcelaria tienen el secundario completo, que solamente 5 mujeres tienen los estudios primarios completos, y que existen 3 mujeres dentro del servicio penitenciario sin estudios. Estamos hablando de una población alrededor de los 45 y 50 mujeres, es más o menos la población que se maneja con la habitualidad, tengamos en cuenta que esta población crece o disminuye de acuerdo al avance o al cumplimiento de las condenas que van deteniendo las mujeres, y bueno, esta población varía, pero generalmente está entre 45 y 50. Del total de las mujeres detenidas, el 54% de ellas solamente recibió algún tipo de educación de carácter sexual, por ejemplo, es decir, 16 de esas 20 mujeres que recibieron educación sexual, la recibieron en sus instituciones educativas, a través del colegio, primario, secundario, el 2% recibió algún tipo de instrucción en educación sexual de un familiar, y 2% solamente recibieron educación sexual en el contexto de un síntoma. De todas las mujeres entrevistadas, el 100% fue pasible en algún momento de su vida de violencia de género, no es un dato menor. También se preguntó si algunas mujeres habrían sufrido algún hecho de violencia de género mientras estaban cursando un embarazo, y el 59% de las mujeres manifestaron que durante el embarazo fueron pasibles de algún tipo de violencia de género por parte de su concubino o de la persona con la cual ellos estaban conviviendo. También hemos relevado otros datos relacionados a los embarazos. Si alguna mujer entrevistada había por algún motivo interrumpido su embarazo. 54% de las mujeres privadas de su libertad al momento de realizar la encuesta habían interrumpido el embarazo por algún motivo. También se les preguntó si las mujeres que estaban privadas de su libertad habían recibido en algún momento algún tipo de asistencia terapéutica. El 100% manifestó que nunca habían recibido una asistencia terapéutica. También se les preguntó si después de haber interrumpido el embarazo por la causa que fuera puede ser quizás por una cuestión médica clínica o por alguna enfermedad si habían recibido algún tipo de asistencia psicológica o algún tratamiento psicológico y manifestaron que no. de la totalidad de las mujeres detenidas estando detenidas solamente el 3% recibió asistencia terapéutica. Y bueno, estos son los números que nosotros logramos relevar, que logramos visibilizar y que lo hicimos público y que corrimos vista y pusimos a disposición de las distintas autoridades, el Poder Judiciado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, para que como siempre yo, Ricardo y Conoz tienen la potestad y tienen las herramientas y los recursos para diseñar las políticas públicas para erradicar o cambiar este tipo de prácticas o dar una solución, lo hagan con datos certeros, precisos, objetivos y con un trabajo por sobre todas las cosas responsable que es el trabajo que venimos desarrollando desde la Comisión. Y Eduardo, por último, ya tenemos como que el panorama de lo que está pasando y como habíamos hablado, muy conectado con el tema de la violencia, el informe previo que ustedes habían estado, que ya habían realizado. Y te consulto, ¿cuáles son las propuestas que ustedes desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura están presentando como para poder, digamos, remediar esta o mejorar la situación de estas mujeres que son madres? Nosotros, la ley nos faculta a nosotros como principal función es el control y monitoreo de los lugares de detención. La actividad de prevención de la Comisión se desarrolla por un trabajo constante y permanente de visitas periódicas diarias en su gran mayoría en los distintos lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad, llámese unidades penitenciarias, comisarías, hogares, centros de asistencia de salud mental y la verdad que la función que nosotros tenemos es de detectar cada vez que nosotros tomamos contacto de la existencia de algún acto de tortura, de la existencia de algún maltrato. Convengamos que el acto de tortura, si bien es una figura típica del Código Penal que se encuentra típica en el artículo 144 de dicho instrumento, cuando nos referimos a malos tratos nos estamos refiriendo a un montón de otras cuestiones que no tienen la magnitud de ser un acto de tortura, un delito de tortura, sino que está relacionado a otras circunstancias como pueden ser falta de asistencia médica, falta o deficiente asistencia de salud, de agua, de comida, algún tipo de maltrato o amenaza por parte de alguna gente de las fuerzas de seguridad para quienes se encuentran privadas de su libertad. Y lo que nosotros hacemos es cuando tomamos contacto de estas situaciones en primer momento ponemos en consideración y en conocimiento de las autoridades para que tomen las medidas pertinentes con el inicio de los sumarios administrativos y las investigaciones internas pertinentes para dilucidar si alguna gente de las fuerzas de seguridad se extralimitó en sus funciones o incumplió con el reglamento que tiene a su obligación cumplir, como así también cuando los actos y los hechos tienen la magnitud suficiente y hay indicios de que se puede configurar un ilícito de tortura con el consentimiento siempre de la persona privada de su libertad se hace la denuncia penal. Asimismo nosotros en los distintos informes que hemos desarrollado en estos cuatro años de gestión de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura hemos hecho un sinnúmero de recomendaciones a los organismos del Estado Provincial para que tomen determinadas medidas o que cuenten con la información que nosotros les suministramos para que puedan tener herramientas para diseñar una política en este sentido. El tema de la perspectiva de género de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial al momento de llevar adelante una causa en la cual se encuentra una mujer violentada en el género es una de las cuestiones que nosotros ya hemos manifestado en un sinnúmero de oportunidades a las autoridades del Poder Judicial para que tomen nota en este sentido. Al Servicio Penitenciario Provincial nosotros hemos manifestado un montón de oportunidades las quejas en relación del tiempo ocioso o las faltas de actividades recreativas o vinculadas a la resocialización dentro de lo que están atravesando las mujeres privadas de su libertad en las unidades penales como así también en los anexos y la verdad que desde el Servicio Penitenciario con esta última gestión que se está llevando adelante ahora que siempre yo remarco es una gestión de puertas abiertas y que nos permiten a nosotros y a otras instituciones de la ciudad de Posada y del gobierno de la provincia de Misiones de ingresar dentro de las unidades que no solamente permiten llenar ese hueco de vacío de tiempo ocioso con lo que cuentan las mujeres privadas de su libertad o como cualquier detenido que si es algo que sobra justamente dentro de los contextos de encierro es la cantidad de tiempo ocioso y la realización de actividades no solamente de recreativa como puede ser de deporte sino también la realización de talleres de capacitaciones y de otro tipo de actividades de esas características que le permiten a ellas agregar un valor adicional a su trabajo para que el día de mañana cuando puedan salir tengan las herramientas para evitar ese estado de vulnerabilidad que generalmente está directamente vinculado a una cuestión económica porque la gran mayoría de las mujeres que padecen una de las grandes hechos de violencia de género es justamente esa subordinación económica que le genera a su pareja y que le impide de alguna manera poder actuar o manifestarse o llevar vida independiente bueno desde el servicio penitenciario y de la comisión nosotros estamos permanentemente velando recomendando y ayudando y colaborando en el diseño de estrategias de talleres de capacitación para poder dotar a mujeres privadas de su libertad de herramientas que para cuando egresen de la unidad penal puedan contar con alguna herramienta que le permita de alguna manera sortear ese estado de vulnerabilidad que se encontraba antes de ingresar a las unidades penales sin perjuicio de que de todo esto nosotros vamos anachando vamos viendo datos e información que vamos recopilando van saliendo otros temas que nosotros vamos tratando de desarrollar de hecho en estos momentos se está desarrollando en la unidad penal 5 de mujeres un trabajo que está llevando adelante una miembro de la comisión que está relacionado a ver con precisión o buscar con precisión qué pasa con esos chicos dónde están esos chicos que son hijos de mujeres privadas de su libertad si están institucionalizados dónde están institucionalizados dónde se están tramitando las causas las edades de esos chicos para ver si están en estado de adoptividad si no si están adoptados dónde están bueno esas son determinadas cuestiones y determinados trabajos que nosotros a medida que vamos desarrollando nuestra actividad nos vamos dando cuenta que son puntos de interés o puntos de arranque del cual nosotros nos debemos valer para iniciar un proceso investigativo o de búsqueda de información para como ya te dije en un primer momento visibilizar esta cuestión poner sobre la mesa y por sobre todas las cosas dotar a quienes tienen la facultad de diseñar una política pública en ese sentido lo puedan hacer con todas las herramientas posibles para que sea esa tarea más eficaz